Era la luz del día, luego que amanecía Y allá en la villa, ella paría De pronto se escucha un llanto El niño recién nacido Y allá en la villa, ella moría El niño creció solito, pobre angelito Todos decían de casa en casa Pobre pibito Un día le dijo el cura Acariciándole el pelo Tu mamá, hijo Ya está en el cielo Entonces para estar cerca Para llamarla Él agarraba el con su guitarra Así le tocaba Yo te vendía Silvio Porque mamacita mía no me cebaste Si yo te quiero tanto Y aquí me dejaste Porque mamacita mía no me cebaste Si yo te quiero tanto Y aquí me dejaste Palmas arriba, palmas en alto Tengo la piedra sonando Para todos los barrios bajos del país Cumbia testimonial Cumbia testimonial Imbalache Un día le dijo el cura Acariciándole el pelo Tu mamá, hijo Ya está en el cielo Entonces para estar cerca, para llamarla Él agarraba y con su guitarra Así le tocaba Palmas arriba, palmas en alto, la piedra sonando ¿Por qué mamacita mía no me cebaste? Si yo te quiero tanto y aquí me dejaste ¿Por qué mamacita mía no me cebaste? Si yo te quiero tanto y aquí me dejaste Zapito, Corina, La Rana, Villegas, Doxu Cumbia Urbana, Cumbia Urbana Eso ¿Te gustan los Simzones? Para mi barrio, Barrio La Paz ¿Te gustan los Simzones? ¿Te gustan los Simzones? ¿Qué te gustan los Simzones?